Buen punto para Central en la difícil cancha de Colón de Santa Fe. Central que sigue sin perder. Es verdad que ha sumado tres de los últimos nueve. Pero yo sostengo y estoy convencido de que cuando peleás por no descender, si no podés ganar tenés que empatar. Aunque sumes de a uno, siempre tenés que sumar. Y sobre todo porque Central lo ha hecho de visitante. Central tiene muchos partidos ya jugados de visitante en estos cinco. Tiene tres contra dos de local y le ganó Atlético Tucumán, empató contra el puntero del campeonato. Y ahora lo que hace es reafirmar esto de equipo sólido porque primero fue en desventaja. Por primera vez en el torneo fue en desventaja y había que ver cómo reaccionaba Central. Y reaccionó empatando e incluso yéndolo a buscar en el segundo tiempo. Después tuvo dos semanas tormentosas el barrio de Arroyito, que fueron bien capitaneadas por Diego Coca. Una porque no se cobraban los sueldos de empleados y jugadores. Vino Marchi, no concentró el equipo. Y la otra por la venta de Loera, que lo obligó al técnico a hacer un cambio de último momento. Así y todo, Central sumó. Es verdad, lo ideal es sumar de a tres. Pero el punto es importante porque la cancha es históricamente difícil para el Canalla. El gol de Aliendro, el empate de Rianio, que vuelve a convertir con la camiseta de Central. Se le había marcado a San Lorenzo en la Superliga. Una mala salida de Burián le permitió a Central, en el peor momento de Central en el partido, empatar. Después de este gol, lo sufrió a los últimos minutos del primer tiempo porque Colón se fue con todo en busca de desnivelar antes que termine la primera parte. Pero ya en el complemento, el mejor de los dos fue Central, que lo atacó. Le generó situaciones, también llegó Colón. Pero de contraataque llegaba Colón, porque el que tenía el dominio territorial del partido era Central. Lo tuvo Ciro de Rius sobre la hora. Todo iba a terminar uno a uno entre dos rivales directos por el descenso. Y vamos a escuchar a los protagonistas luego del partido. Desde el día en que firmás, acá te hacen saber que el Clásico es un campeonato aparte, que se festeja como un campeonato. Así que nada, dos semanas muy particulares, muy especiales. Agradecido, Dios quiera poder jugarlo. Y como siempre, esperemos que sea un buen partido de fútbol. Duro como todo Clásico, pero que no pase a mayores como ya ha sucedido. Un partido que se les hizo cuesta arriba, lo empezaron perdiendo. Pero lo pudiste empatar vos también, justamente en el primer tiempo. Sí, por ahí en el primer tiempo no estuvimos tan bien, estuvimos un poco imprecisos. Ellos lo manejaron en la pelota, se encuentra con el gol. Gracias a Dios lo podemos empatar rápido antes que termine el primer tiempo. Y el segundo se hizo mucho más parejo, di de vuelta. Y bueno, creo que el final fue un empate justo. Lo bueno es que quizá lo iban perdiendo y lo pudieron llegar a empatar antes de que termine la primera etapa. Les quedaba todo el segundo tiempo para trabajarlo. Eso nos dio confianza para afrontar el segundo tiempo. Así que es importante el punto que llevamos. Y bueno, hay que sumar en la próxima fecha que es nada menos que el Clásico. Ellos presionaban bien, nos complicamos nosotros. Y encima se pusieron en ventaja. Pero bueno, fue un buen síntoma. La primera vez que vamos perdiendo en lo que va del torneo. Y si viene el equipo, le costó un poquito reaccionar. Después tuvimos un forzar, un error para poder empatarlo. Y terminó el primer tiempo. Pero el segundo tiempo creo que ya cambiamos. El segundo tiempo a mí me gustó el equipo. Ya fue otro equipo. Nos faltó esa cuota de tranquilidad y capacidad para meter un gol. Porque creo que lo podíamos haber merecido. Y me quedó esa imagen de que nos faltó un poquito más de tiempo.